Bien, estimados amigos, en este instante podemos observar cómo se han agrupado diferentes personas, familias, amigos, para observar el paso de las carrozas en la avenida Solet. La parroquia de Orimar es la primera en hacer acto de presencia, aunque su paso es acelerado. Tiene realmente algo rápido, en este paso pueden observar todos ustedes. Luego del paso acelerado de Mopa Esponja, pueden observar algo rápido, que ha pasado también la de Intra Barca. Pueden observar a personas que se han dado cita en la avenida Solet para ver el paso de las carrozas. Se acerca otra de ellas, no muy apurada, como las anteriores. Esperemos que tengan mejor suerte para la mañana. Esperemos que tengan mejor suerte para la mañana. Esperemos que tengan mejor suerte para la mañana. Compartemos con nuestra gente de Marga. Y Dios presente, Macuto, con su carroza también en este carnaval político, Marga 2017, y la parroquia Caravallera, y Dios presente, que es el desfile, que es el desfile de carroza, bueno, observado en otra cena, que hace acto de presencia, y es la parroquia de Naiguahtá, centro del acelerado, un grupo de carroza cubana, de la parroquia de Naiguahtá, y observamos ahora la parroquia Casi Alamar, dentro del marco del carnaval turístico, Marga 2017, y podemos observar a la parroquia Tlacuaira, reina del carnaval turístico, y el loco que le acompaña. Las personas siguen a la espera de la carroza, no tan apurada, viene esa última carroza, que observamos en la tarde de hoy. Algo más tranquila, y por supuesto, para que la gente pueda disfrutar de su colorido. El Procurador Banta esta en el desfile, hoy en el apreturado Tato, confeo legislativo del estado de Tato. Y continuamos observando este desfile de Carrota. Esta mañana dice, presente Carvado. Observamos al gobernador José Luis García Carneiro en este desfile, construyendo su vehículo, donde las personas están disfrutando del paso de las carrozas, y el carnaval turístico Vargas por 2017.